Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando con la pena de no verte Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo Durmiendo, vivir, soñando Durmiendo, vivir, soñando Durmiendo, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Te quiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado